Llegan imágenes dramáticas del sur de Santa Fe hasta esta mañana, también se repiten en el sur de Entre Ríos. La situación es muy complicada en el campo, donde la semana pasada cayeron 350 milímetros en sólo tres días y realmente se está haciendo imposible transitar a esta hora por los caminos del sur de Rosario. No están pudiendo evacuar la hacienda y además hay cultivos tapados en cientas de hectáreas. Esto ocurre luego de las precipitaciones fuertes de la semana pasada. Recordarán entre martes, miércoles y jueves tormentas que también afectaron el área metropolitana. No está drenando como corresponde el agua hacia los principales cursos porque claro, en el camino se encuentra con un norte de la provincia de Buenos Aires también en un exceso hídrico grandísimo. La sociedad rural de Santa Fe ha informado que hay pluviómetros que midieron 350 milímetros en sólo tres días y que se ha provocado la inundación de pueblos, rutas y campos enteros. Ante esta situación, diversos organismos, entre ellos el Servicio Meteorológico Nacional, han emitido avisos de advertencia para las próximas horas porque esto podría anteorar. Mirá las imágenes de camiones completos debajo del agua, maquinaria agrícola y lo más grave, mucha hacienda que no se ha podido evacuar a esta hora en el sur santafesino y también en el sur de la provincia de Entre Ríos. Fueron públicas las imágenes de Gualeguay viviendo una inundación que hace por lo menos 15 años no se vivía en el sur de nuestro litoral. Vemos los mapas ahora de lo que fueron los acumulados de lluvia. Estos son los que corresponden al martes de la semana pasada donde se remarca el centro de la provincia de Buenos Aires y las primeras precipitaciones de más de 70 milímetros en el sur de Santa Fe. Si avanzamos al miércoles, jueves de la semana anterior, vemos el máximo de la ciudad de Buenos Aires, la repetición de máximos en el centro bonaerense y nuevamente en el sur de la provincia de Entre Ríos. Se suma un tercer día que lo vemos en el siguiente mapa a donde las precipitaciones vuelven a ser superiores a los 50 milímetros en el sur del litoral. Y claro, a medida que esto iba pasando, este mapa, el Servicio Meteorológico Nacional, lo realiza con pluviómetros puntuales en la red de estaciones meteorológicas. Veamos las estimaciones satelitales para entender lo que pasó. En colores blancos vemos sumatoria de precipitaciones de más de 150 milímetros. Esto corresponde al centro de la provincia de Buenos Aires. Y lo más dramático, las imágenes que te compartíamos recién, las del sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el oeste del Gran Buenos Aires, en donde las lluvias, de acuerdo al satélite, superaron los 300 milímetros. El pronóstico para las próximas horas anticipa la repetición de tormentas. Hay alerta amarillo en la región y se espera que al menos esta semana no se repitan con esta intensidad. Pero lo que viene podría empeorar aún más las cosas.